Córdova. Guión un fin de semana largo dedicado a la cerveza. En Villa General Belgrano tendrá lugar hasta el lunes próximo en el predio Bosque de los Pioneros, el Oktoberfest, la fiesta que reúne la tradición centroeuropea de gastronomía, espectáculos artísticos y, por supuesto, cervezas artesanales. También hay desfile de aldeanos y colectividades, el espiche de cerveza, apertura del primer barril del día, y el reparto del bretzel con la presencia del monje negro. Hoy desde las 21.30 se presentará Capanga y mañana por la noche, la Bersuit. 100 kilómetros al sudoeste de la capital cordobesa, Villa General Belgrano ofrece una de las opciones para este fin de semana largo que se suma a otras como la Fiesta Nacional del Alfajor en la Falda, Punilla, y a actividades especiales organizadas en Translasierra para atraer a los turistas. En Alta Gracia, a 35 kilómetros de la capital provincial, se realiza el primer festival del té con doji y digoyen invitada. Desde el área de turismo de Villa General Belgrano aseguran que tienen 90% de reserva para las cabañas y hoteles y que esperan unas 70.000 personas hasta el lunes en la ciudad, mientras que alrededor de la mitad ingresaría al predio cervecero. Hoy y mañana la entrada cuesta 500 dólares no incluye consumición, y, el lunes, 300 dólares. Una guía de precios apunta que el litro de cerveza arranca en los 230 dólares promocionan 120 tipos artesanales, y salchichas con chucrut y papas, 250 dólares. Entre los espectáculos que comienzan por la tarde se cuenta la banda Chop Motorrad y el grupo folclórico Aftans, de raíces alemanas y llegados desde Blumenau, Brasil, y la Santa Fecina Silertal Orchester. El Ballet Prosbita, en representación de Ucrania, viene cada año desde Buenos Aires.